Oración de la noche por la familia Dormimos tranquilos con Dios Cierren sus ojos, respiren profundamente Sientan la presencia de Dios que baja a su hogar Que entra esta noche en cada uno de los miembros de su familia Confíen y abran sus corazones al amor incondicional de Jesús Y escuchen esta oración con mucha atención Amado Dios, la noche de hoy descansamos como una familia fiel a tu testimonio Tú eres el sempiterno Dios Todopoderoso El que todo lo puede En donde nos acobijamos por las noches Porque para ti y tu fuerza divina nada es imposible Todas las complicaciones y angustias las dejamos en tu presencia Te pedimos que nos mantengas vigilados para siempre mantenernos seguros en tu amor Dios misericordioso Te pido que durante esta noche con tu amor y bondad renueves nuestros cuerpos Que podamos dormir placenteramente y con salud rebosante Para así mañana despertar con las energías renovadas Porque será un día nuevo para servirte y alabarte Que seamos un ejemplo de ti, de tu testimonio Que sea un día más para hacer el bien Y para completar alegremente todas nuestras obligaciones y metas De tal manera como un ave cuida a sus pajaritos Nos arropamos bajo tu manto Allí nos sentimos seguros de toda maldad existente Llévate toda preocupación, estrés, enfermedad y tristeza que pudiese haber Mantén nuestra familia siempre unida Y no permitas que nada nos separe Señor, Padre misericordioso En esta hermosa noche te pido que le des tu divina protección a mis hijos Aleja todo mal que quiera acercarse a ellos Que con tu majestuoso poder seas tú cubriéndolos de todo peligro Quítales todo miedo Que nada ni nadie perturbe su sueño durante esta noche Y dales un descanso reparador Que puedan conciliar el sueño con facilidad Entra en sus mentes y relájalas Quítale todo el estrés que pudiese haber Para que duerman profundamente Y rebosados de tu paz Señor, tú eres mi todo hoy y mi mañana Por eso vengo delante de ti Para que toda oscuridad y maldad Que haya en el corazón de mis hijos Tú los alejes Gracias por darles salud Y por cada lección de aprendizaje Que les diste hoy Y que les darás mañana Ayúdalos a que te sean siempre fiel Y a no caer en las tentaciones del enemigo Que quiere que se alejen de tu camino Te ruego que tus ángeles protejan a mis hijos Y que con tu amor los cubras En el nombre de Jesús También te pido Por el resto de mi familia y familiares Quiero que seas nuestro amparo y fortaleza Durante esta hermosa noche Y bendícenos en el nombre de tu nombre de tu hijo Para que el Espíritu Santo Entre hasta lo más profundo de nuestro ser Y las bendiciones que tengas para nosotros Mañana al levantarnos se hagan realidad Sé un escudo para nosotros Sé esa roca poderosa cubriéndonos a nuestro alrededor Que tengamos la valentía para seguir adelante A pesar de las pruebas que tú nos pongas delante Danos fuerza de voluntad Para vencer toda tentación Que se nos presenten en el camino Danos, por favor, voluntad para no pecar Danos un corazón lleno de amor Como el corazón de tu amado Hijo Jesucristo Jesús, tú eres nuestro mayor refugio El que nos mantiene bien seguros Líbranos de cualquier enfermedad Sé nuestra mayor protección Durante esta noche mientras dormimos Danos una noche colmada de salud Para que mañana nos podamos levantar con mucha fuerza Y así poder enfrentar un nuevo día Con alegría y sabiduría Solo esperamos que nos inundes de paz Y nos cuides con tus ángeles celestiales Gracias por regalarnos una vez más Una noche más Y poder descansar en ti Tú eres nuestro Dios todopoderoso Quien nos abriga en las noches de frío Y nos relaja cuando las preocupaciones atacan Por eso dejamos en tu presencia Todas nuestras preocupaciones Y te pedimos que nos tengas bajo tu mirada Y de esta forma estaremos seguros con tu protección Padre amado Te doy gracias por el don de mi familia Por quienes en este momento te ruego Y sobre los cuales ahora te pido que derrames todas tus bendiciones Y cumplas en ellos todas tus promesas de amor Tú quisiste que tu hijo amado Naciera bajo el seno de una familia Y le asignaste un padre terrenal San José Para proteger su inocencia Y cuidar siempre de sus pasos Te pido que como el ejemplo de San José Pueda yo velar también por los míos Sé que con San José como mi guía Estaré siempre listo Estaré siempre lista Para pasar mi vida con mi familia Por ellos y para ellos Bendice a mis hijos con tu vida Y con tu presencia Con tu amor paternal Muéstrales caminos de paz y de alegría Para que no pierdan nunca la esperanza Ni sus sueños se vean truncados Por los sinsabores de la vida Que el ejemplo de tu hijo predilecto Sea la base sobre la cual ellos construyan sus vidas Y que el Evangelio sea siempre su esperanza Y su apoyo Te imploro Oh Padre amado Que protejas y bendigas a mi familia Ven y permanece vigilante sobre nosotros De manera que En la fuerza de tu amor Cada uno de nosotros Pueda disfrutar de la prosperidad Que tú tienes planeada Que poseamos el don de tu paz Y de la caridad Y que seamos siempre Esa pequeña iglesia doméstica Para que con tu luz y tu verdad Demos testimonio de tu gloria En el mundo En el nombre de Cristo Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados Y si deseas aprovechar esta oportunidad Para pedirle algo en especial Al Señor Todopoderoso Hazlo con mucha fe Él te está escuchando Y si deseas reforzar aún más tu petición Te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios Hazlo con mucha confianza El Señor está aquí contigo Él te está escuchando Y al finalizar Si esta oración te ha gustado Por favor dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Y recibirás cada día Una oración poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos al nacer Poderosa oración para el hogar Pide a Dios todo lo que necesitas para tu familia Si el Señor Si el Señor no construye la casa Si el Señor no construye la casa En vano se afanan sus constructores Salmo 127 1 Por favor Búscate un lugar tranquilo Relájate Y pídele a Dios Todo lo que necesitas para tu familia y tu hogar Amado Dios Hoy te agradezco Porque tengo un hogar El cual puedo acobijar a mi familia Tengo una familia A la cual proteger Y deseo ponerla bajo tus brazos Para que estemos siempre bendecidos Cada día Te abro las puertas de mi casa Para que vivas en él Para que seas Un miembro más De nuestra familia Para que nos bendigas Y nos libres de todo mal Que gire a nuestro alrededor Ante ti, mi Señor Vengo con mucho respeto y devoción Para que llenes mi hogar De prosperidad En todos los aspectos que existan Requiero De tus sagradas cualidades Para poder reforzarlo Desde el aspecto económico Que no es lo fundamental Pero sí Es importante Para mantenernos en pie Hasta Por la fortaleza espiritual Que es Lo que nos conduce a ti Esta casa es tuya Tú me la concediste Por eso Deseo que nunca salgas de ella Para que el mal Nunca pueda entrar Para que te lleves Todas las angustias Y tristezas Para que limpies Todas las heridas Transmítenos Amor Sabiduría Tranquilidad Y paz Sé nuestro guía Siempre Sana todas las heridas Que puedan haber En nuestros corazones Aléjanos De las enfermedades De las dolencias De las decepciones Y del mal Haz Señor De nuestro hogar Un sitio De tu amor Que no haya injuria Porque tú Nos das comprensión Que no haya amargura Porque tú Nos bendices Que no haya egoísmo Porque tú Nos alientas Que no haya rencor Porque tú Nos das el perdón Que sepamos Marchar hacia ti En nuestro diario vivir Haz Señor De nuestros hijos Lo que realmente Anhelas Ayúdanos A educarlos Orientarlos Por tu camino Que nos esforcemos En el apoyo mutuo Y que hagamos Del amor Un motivo más Para amarte más Ilumínanos Con tu sabiduría Cúbrenos Con tu presencia Tómanos De la mano Y guíanos Por caminos De seguridad Y bendición Pues Si tú Estás con nosotros Nadie Ha de estar En contra Pues tu Señor Eres certeza Verdad y vida Y por favor Ayúdanos A ganar El sustento De nuestro hogar De manera honrada Y digna Para que nunca Nos falte nada Bendice Nuestros trabajos Y permite Que nunca falte El pan En nuestra mesa Hoy Abro las puertas De mi hogar Con el fin De que la fortuna Ingrese a mi casa Que la dicha Y la salud Estén siempre En mis puertas Que la prosperidad Y la abundancia Entren en ella Que la riqueza Y la buena suerte Moren en ella Que la felicidad El amor Y el bienestar Económico Siempre en mi hogar Estén presentes Haz Haz que el corazón De Jesús Haga nuestros corazones Mansos y humildes Como el suyo Y ayúdanos A sobrellevar Las obligaciones Familiares De una manera Santa Haz Que nos amemos Más y más Unos a otros Cada día Como Dios Nos ama A cada uno De nosotros Y perdónanos Nuestras faltas Como perdón A nuestros pecados Aleja Toda enfermedad Danos una solución Para cada problema Una luz En cada sombra Alivio Para todas Las penas Y un hermoso plan Para cada nuevo Amanecer Para que tu bendición Nunca nos falte Y Si en algún momento Tuviésemos que atravesar Por alguna prueba Difícil Ayúdanos A salir adelante En tu amor Y llenos de fe Y permítenos Comprender Que las pruebas Son la base De las grandes bendiciones Camina por mi casa Amado Dios Y llévate Toda preocupación Estrés Enfermedad Y tristeza Que pueda llegar a ver Mantén Mi familia Siempre unida Y no permitas Que nada nos separe Te pido Por mi esposa Por mi esposa o esposo Mis hijos Y todos mis parientes Quiero que seas siempre Nuestro amparo y fortaleza Y bendícenos En todo lo que realicemos Llena de fuerza Llena de fuerza y valor Mi espíritu Y desborda abundancia Y prosperidad En mi vida Entrego mi ego Para ser Humilde de corazón Y pondré Todos mis esfuerzos Con sabiduría Para que juntos Vivamos una vida De amor Y prosperidad Derrama Derrama tus milagros Sobre todos los que amo Y sobre aquellos Que lo necesitan Tanto como yo Protégenos Inunda nuestros corazones De tu amor Y generosidad Danos la paz Y felicidad Que ansiamos Y alivia Todas las pesadas cargas Que nos oprimen Por favor Siempre cuida De mis hijos Yo los educo Para ti Y te pido Que los conserves Para tu gloria Que el egoísmo La ambición La maldad No los desvíe Del buen camino Que ellos tengan Fuerza Para actuar Contra el mal Y que el móvil De todos sus actos Sea siempre Y únicamente El bien Dales luz Fuerza y alegría En esta tierra Para que ellos Vivan para ti Y que en el cielo Todos juntos Podamos gozar De tu compañía Para siempre Te pido Que con un soplo De tu aliento Limpies cualquier cosa Que sea la causa De problemas En nuestro hogar Envía Tus ángeles Protectores Para que le hagan Invisible Ante cualquier enemigo O desastre natural Que la solidez Del amor De las personas Que la habitamos Sea tan fuerte Como el de sus cimientos Indestructibles Te pido Que inundes Con tu amor Cada rincón De cada habitación De esta casa Para que Todas las personas Que la habitamos Y las que entren En ella Nos impregnemos De la luz Y la energía De tu bendición Cubre con tu amor Mi hogar Para que prevalezca Siempre el entendimiento La tolerancia La buena convivencia La paz La alegría El respeto Y la bondad Dios Que todo lo puedes Envuelve nuestra casa Y sus habitantes En un círculo De abundancia Prosperidad Riqueza Y dicha Todas las puertas Y ventanas Están abiertas Para que tú entres Y habites en ella Para siempre Junto a nosotros Que la alegría Brille en los ojos La confianza Abra todas las puertas La dicha Resplandezca Como un sol Sea la paz La reina De este hogar Y la unidad Su sólido entramado Confío En que tu manto De bendición Mi amor infinito Se pasará Sobre mi hogar Y mi familia Alejando Todo lo malo Gracias Señor Por cada pared Cada cuarto Cada piso Que conforma Este hogar Y que ahora Estará llena De tu energía Y tu amor Enséñanos A ser pacientes A aceptar Tus tiempos Perfectos Y no desesperar En tus manos Nos encomendamos Señor Condúcenos amorosamente Hacia tus preceptos Límpianos de las envidias Los chismes La pereza Aléjanos de la brujería De los bienes aparentes Que nos engañan Y nos envuelven En los brazos Del enemigo Para apartarnos De ti Llévanos Por el buen camino Mi Dios Líbranos De las ofensas Hacia ti Que no nos olvidemos De servirte Ni de ser gratos Que jamás Perdamos El enfoque espiritual Más allá Del material Satura Mi hogar Con tu amor Absoluto Y llévanos Con sabiduría Hacia tu gloria Te lo pido En nombre de Jesús Amén Vive en el amor de Dios Y si esta oración Ha sido de tu ayuda Por favor Dale una manito arriba Y compártela Suscríbete al canal Para recibir cada día Una oración poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos al nacer Muy buenos días Hermanos y hermanas Hoy Te traigo la oración A la mano poderosa De Jesús Para traer Bendiciones Y proteger A tu familia Así que Sométanse Al poder de Dios Para que Él Los encumbre En el momento oportuno Confíenle Todas sus preocupaciones Ya que Él Se preocupa Por ustedes No se dejen seducir Ni sorprender El diablo Que es el enemigo De ustedes Ronda como león Rugiente Buscando a quien Devorar Resístanlo Firmes en la fe Conscientes De que los hermanos Dispersos Por el mundo Soportan Los mismos Sufrimientos Y Dios Fuente De todo bien Que los ha Llamado Ustedes A compartir Con Cristo Su gloria Eterna Después De estos breves Padecimientos Los restablecerá Los confirmará Los fortalecerá Y los colocará Sobre una base Inconmovible Suyo Suyo Es el poder Para siempre Amén 1 Pedro 5 6 11 Querido Cristo Hoy vengo con la fe De un alma cristiana En busca De que me extiendas Tu mano poderosa Para salir adelante Solo quiero progresar Baja tu bendición Del cielo Para mí Y mi familia Y por favor Protégenos De todo mal Dame por favor Tu mano Amiga Para que todo lo que hagamos Nos salga bien Señor Mueve tu mano poderosa En mi vida Que todo lo puede Y que no existe milagro Que no pueda lograr No me desampares Que las puertas Se abran a la abundancia Y sea tu mano poderosa Abriendo mis caminos Oh mi Dios Que tu mano Sea el soporte Que me sostiene En cada situación Que me presenta la vida Por favor Dios mío Extiende tu mano poderosa En todos mis asuntos Pasa tu mano Sobre mi familia Cúbrela Y no permitas Que nada malo Les pase Guía Con tus manos Cada uno De los pasos De mi familia Y que sea tu dedo Guiándonos Por el buen camino Pasa tu mano Sobre nosotros Y si existe alguna enfermedad En nuestros cuerpos Pasa tu mano sanadora Y cura toda dolencia Preocupación Que siempre escuchas Porque tú me has enseñado a amar Y deseo Y deseo que me ayudes En este momento Porque tú Más que nadie Comprendes que lo necesito Anhelo Cuéntale todo lo que necesitas A nuestro padre todopoderoso Y escribe tu petición Debajo en los comentarios Debajo en los comentarios Por siempre lo que necesitas De mi Regálame salud Riqueza Amor Y sobre todo Prosperidad Y evita que la envidia La avaricia La tristeza Y la soberbia Me consuman Me consuman E impidan Que progrese Dame la fuerza Necesaria Para que la oscuridad No me pueda vencer Por favor Aleja de mí La mala suerte Que tantas desgracias E infortunios Genera Y protégeme Junto a mi familia De toda la maldad Que se pueda encontrar A mi alrededor Mano poderosa Aquí vengo con la fe De un alma cristiana A buscar tu misericordia No me desampares Y la puerta Que quiera abrirse En mi camino Sea tu mano poderosa La que me la cierre Para no entrar en ella Si no me conviene O me la dejes abierta Si ha de volver Mi tranquilidad Que tanto deseo El poder de tu toque Es inigualable Sé que me ayudas Mi suerte mejorará Y la prosperidad Entrará en mi vida Posa tu mano En mi hombro Brindame las bendiciones Que necesito Ayúdame Padre Yo sé que me escuchas No me abandones Recorro este camino De la mano poderosa Del Señor Que me guía Y me acompaña Y aleja todo mal Me cuida Y me protege Y jamás me desampara Seguiré el camino Hacia tu reino Sin miedo Pues a mi lado Estás Poderosa mano De Dios Nunca me sueltes El amor Mueve todo Padre La vida Es más hermosa Con él Por eso Hoy pongo En tus manos Poderosas El amor De mi familia Para que la cuide Siempre Y que nada malo Le ocurra Y siga creciendo Bajo el poder De tu mano Mi Señor En tus manos Dejo mis más sinceras Súplicas Pues sé que ellas Tienen el poder Del conocimiento El poder De sanar El poder De revivir A los que ya No están Con nosotros Pero lo que hoy Vengo a pedir De ti Y de tu poderosa Mano Es una guía Una guía Para poder Seguir viviendo En el mundo Un mundo Lleno de falsedades De mentiras Y de engaños Un mundo Lleno de gente Sin piedad Y que necesita De ti Que sea Tu mano Poderosa La que me proteja Del enemigo Que sea Tu mano Poderosa La que me consiga La verdad La que me consiga Todo lo que estoy Necesitando Hoy Necesito La guía De tu mano Toma la mía Y llévala Por todo el sendero De la verdad De la paz Y no de la guerra No permitas Que sea mi mano La que preceda La tuya Ve Siempre Delante de mí Y que sea Tu mano Poderosa La que me detenga Si pienso Obrar De maneras Erradas De formas Que ni yo mismo Sé por qué Las hago Mano Poderosa Llévame Siempre Tomado De la mano Y no me dejes Que en ningún Momento Me escape De ti Sosténme Siempre Fuerte Y nunca Me sueltes No dejes Que sea Otra oveja Que se pierde Del rebaño Pues siempre Quiero que me cuides Y me lleves Yo sé Que tú tienes El poder Para hacerme sentir Completamente bien Y en armonía Dios Padre Perdóname Por todos los pecados Que he cometido En esta vida Dame Todas las fuerzas Que puedas Para seguir Soportando Las vicisitudes Que se seguirán Presentando En mi camino Pero no me quites Nunca La mano Poderosa Que guiará Mi camino Te lo pido En el nombre De tu amado Hijo Jesús Amén Si esta oración Te ha servido Y te ha ayudado Por favor Dale una manito Arriba Y compártela Suscríbete Al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Oración De protección Familiar Protege a tu familia Con esta poderosa oración Por favor Por favor Búscate Un lugar Tranquilo Donde puedas Relajarte Y liberar Todas tus Preocupaciones Así Te conectas Con el Señor Todopoderoso Y puedes Enviarle Tu petición Con mucho amor Y fe Y si deseas Reforzar Aún más Tu petición Escríbela Debajo En los comentarios Mientras Escuchas Esta poderosa oración Aquí vamos En el nombre De Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder De la sangre De Jesucristo Mi persona Mi familia Mis hijos El hogar Los bienes Y todas las actividades Que realizaremos En la semana entrante También Sello y protejo Mediante La sangre De nuestro Señor Jesucristo Nuestro consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Y psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Y de cada integrante De nuestra familia Y de todos Nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Y futuro Sello Nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo Queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Porque el que habita Al abrigo Del Altísimo Se acoge A la sombra Del Todopoderoso Yo le digo A mi Padre Celestial Tú eres Mi refugio Mi fortaleza El Dios En quien confío Solo tú Puedes librarme De las trampas Del cazador Y de mortíferas Plagas Como una gallina A sus polluelos Me cubrirás Con tus plumas Y bajo tus alas Hallaré refugio Tu verdad Es mi escudo Y mi fortaleza No temeré Al terror De la noche Ni a la flecha Ni a la flecha Que vuela de día Ni a la peste Que acecha En las sombras Ni a la plaga Que destruya Mediodía Podrán caer Mil a mi izquierda Y diez mil A mi derecha Pero a mí Y a mi familia No nos afectará No tendré más Que ver de reojo Para ver a mis enemigos Recibir su merecido Entonces Entonces ya que has puesto A nuestro Padre Celestial Por tu refugio Al Altísimo Por tu protección Ningún mal Habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad Llegará a tu hogar Porque Él Ordenará que sus ángeles Te cuiden En todos tus caminos Con sus propias manos Te levantarán Para que no tropieces Con piedra alguna Aplastarás al león Y a la víbora Sí Aplastarás A fieras Y a serpientes Dice Nuestro Padre Celestial Yo lo libraré Porque Él se acoge a mí Lo protegeré Porque conoce mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré con Él En momentos de angustia Lo libraré Y lo llenaré de honores Lo colmaré Con muchos años de vida Y le haré gozar De mi salvación María Nuestra buena madre Reina de los ángeles Envía a tus ángeles A protegernos Tú Que has recibido el poder Y la misión De aplastar La cabeza de Satán Envíanos Te suplicamos Tus santas legiones De ángeles A fin De que bajo tus órdenes Persigan al enemigo Que nos cerca Rechacen sus ataques Tenebrosos Y lo precipiten En el abismo Y tú Amado Señor Jesús Protégenos Ármanos con tu armadura El casco Con la salvación Que nos has concedido La armadura De la justicia De tu justicia El ceñidor Que es tu verdad La que aceptamos Con el corazón El escudo De la fe Que es el don Tuyo Para nosotros Señor Jesús Protégenos Ármanos Confiamos en tu victoria Sobre el príncipe De este mundo Y hacemos nuestra Esa victoria Tuya Y la reclamamos Ahora Para todos Confiamos Que el príncipe De este mundo Ha sido echado Ya afuera Y como hijos En la casa De su padre Con plena seguridad Y confianza No permitiremos Ninguna perturbación La rechazaremos En el nombre Del Señor Jesucristo Porque tú Te hiciste invisible A tus enemigos A tu voz Retrocedieron Cayendo por tierra En el huerto Los que fueron A prisionarte Y cuando expirabas En la cruz A tu poderoso acento Se estremecieron Los orbes Te suplico Amado Jesucristo Me libres A mí Y mi familia De todo enemigo Visible E invisible La sábana Santa En la que fuiste Envuelto Nos cubra Tu sagrada Sombra Nos esconda El velo Que cubrió Tus ojos Ciega A los que nos persiguen Y a los que nos Deseen el mal Ojos tengan Y no nos vean Pies tengan Y no nos alcancen Manos tengan Y no nos tienten Oídos tengan Y no nos oigan Lengua tengan Y no nos acusen Y sus labios Enmodescan En los tribunales Cuando intenten Perjudicarnos Divino Y amado Redentor Acompáñanos Siempre a mí Y a mi familia En nuestro viaje Por la vida Líbranos De todo peligro O accidente Defiéndenos De todo enemigo Y socórrenos En nuestras necesidades Por siempre Amén Amén Cierra tus ojos Unos segundos Vuelve a relajar Todo tu cuerpo Libera Cada tensión Y observa Cada pensamiento Que tienes Tan solo Obsérvalo No lo juzgues Permite Que la divinidad Del Señor Entre en ti Y en toda tu familia Para que cada uno De los miembros Al su caminar Extienda su Espíritu Santo Y contagia A los demás Y de esta forma Estén cubiertos Por la poderosa Y milagrosa Sangre De Jesucristo Para estar salvos De todo mal De todo perjuicio Y así Gozar de salud Y felicidad eterna Si lo deseas Vuelve a realizar Tu petición Con mucha fe Oremos Todos juntos Un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar arriba Y compártela Suscríbete al canal Para recibir cada día Una oración poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos al nacer Hacer 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 Inicia el mes con esta poderosa oración y tu familia tendrá la protección de Dios. Amado Dios, este mes que comienza, encomiendo en tus manos a toda mi familia, para que todo lo que necesitemos seas tú quien nos lo brinde. Que Jesús, camino, verdad y vida, habite siempre en nuestra casa, porque eres un Dios buen y misericordioso, y porque confío en tus maravillosos planes, que se haga siempre su voluntad en nuestras vidas. Haz de nuestro hogar un sitio de amor, que no haya amarguras porque tú nos bendices, que no haya egoísmos porque tú nos alientas, que no haya rencores porque tú nos das el perdón, y que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Haz, Señor de nuestros hijos, lo que realmente anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo y que hagamos del amor un motivo para amarte más. Transmítenos amor, sabiduría, tranquilidad y paz. Sé nuestro guía siempre. Sana todas las heridas que pueda haber en nuestros corazones. Aléjanos de las enfermedades, de las dolencias, de las decepciones y del mal. Quita de nuestras bocas toda palabra hiriente, toda palabra que haga sentir mal a los demás. Quita toda burla, toda palabra que dañe los sentimientos y el corazón de cada uno. Quita de nosotros toda palabra que destruya y acabe con las ilusiones, con los sueños y la esperanza que cada uno tiene. Y cuando haya que pedir perdón, ayúdanos, Jesús misericordioso, a no guardarnos rencor, a quitar las divisiones que pueda existir en nuestra familia, a quitar todo lo que nos aleja y separa. Que en nuestra familia exista comunicación, diálogo, tiempo de calidad. Que siempre reine la confianza entre nosotros. Ayuda a que todos nos sintamos amados y queridos por todos. Que nadie se sienta que no vale, que no es importante. Que nadie sienta que es la oveja negra del rebaño. Ilumínanos con tu sabiduría. Cúbrenos con tu presencia. Tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad y bendición. Pues si tú estás con nosotros, nadie ha de estar en contra, pues tú, Señor, eres certeza, verdad y vida. Y por favor, ayúdanos a ganar el sustento de nuestro hogar de manera honrada y digna, para que nunca nos falte nada. Bendice nuestros trabajos y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Bendícenos, Señor, con tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como tú. Y por favor, si hay oscuridad a nuestro alrededor, reemplázala por amor y luz, que es lo que nos brindas tú. Por favor, aleja toda enfermedad. Entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema. Una luz en cada sombra. Alivio para todas las penas. Y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, Señor, que tu bendición nunca nos falte. Y en especial, que nunca nos falte lo siguiente, que con mucha fe te solicito. A continuación, cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que quieres para este mes, para ti y tu familia. Pídeselo al Señor con mucha fe y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlos más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Gracias, Dios, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti, porque tú todo lo puedes. Gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Gracias, amado Dios, por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Te pido que a ellos les enseñes que el perdón es un acto de amor para uno mismo. Derrama tus milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Ayúdanos a permanecer siempre unidos, tanto en los momentos de gozo como en los de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Te alabo, Dios, porque realmente eres santo y te agradezco cada día por habitar en mi corazón y en el corazón de mi hogar. Gracias por estar en mi vida, porque tú me has guiado a la salvación, has renovado mi espíritu y me abriste los ojos para ver y saber la verdad. Y cuando el sol se esconda cada noche, ayúdanos a descansar y disfrutar de tu paz. Cultiva buenos frutos en nuestras vidas, porque tú eres el que produce esto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad y dominio propio, entre muchas cosas más lindas. Haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama y perdónanos nuestras faltas como perdonas nuestros pecados. Que el dinero no sea un problema en nuestras vidas. Sé que me brindarás nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo, en la familia, en el trabajo, en los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes. Abro mis puertas con la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas. Que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y el éxito moren en mi hogar. Que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre estén presentes en mi casa. Por la voluntad y misericordia infinita de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, solicito que este mes sea un mes donde los milagros sucedan día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia. Gracias Dios por mi familia y este nuevo mes que en paz transitaré. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy me despido con estos cinco proverbios de Proverbios 28. El que oculta sus delitos no prosperará. Quien los reconoce y se enmienda obtendrá compasión. Quien cultiva su tierra se hartará de pan. Quien persigue quimeras se hartará de miseria. No está bien discriminar personas. Por un trozo de pan se comete un delito. El ambicioso provoca peleas. Quien confía en el Señor prosperará. Quien da al pobre no pasará necesidad. A quien lo ignora le lloverán maldiciones. Que tengas un bendecido mes junto a tu familia y tus seres queridos. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Sucede. Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!